¡Suscríbete al canal! 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 muy peligroso en las jugadas de táctica fija por la capacidad que tienen sus elementos en el fuego aéreo y aquí aparece un saguero central que está teniendo un gran torneo con santos de regreso héctor lópez que viene encuentra la pelota como gira el cuello para dejar sin oportunidad a ricardo martínez en buen momento para estos locos que vive la verdad un momento complicado en el plano personal señor padre se encuentra muy delicado de salud internado en los ángeles california el poni toca el tato noriega pedían fuera de lugar no lo hubo mano negra del edesma pelota parada esta es muy buena y le saca tarjeta de amonestación el silbante de tesio silva al edesma partido parejo hasta ahora la diferencia se hace jugada de táctica fija aquí con cuatro volantes el acomodo es diferente con un concesión cariño por derecha va yohan por izquierda va está y como enganche el tato noriega monterrey con dos por adentro para recuperar que son el edesma y el pilón y dos por afuera para darle salida y profundidad al equipo que son luisito y arellano de altamirano ser marín verdad muy importante para para el pit de altamirano como que huele al segundo me parece 5 a la barrera todo monterrey detrás del balón y en altamirano el disparo pasa muy desviado será saque de meta para el conjunto visitante los rayeros de monterrey de daniel alberto pasarela elio wittrón recorta fue en esta y engancha está hacia adentro el disparo gol de monterrey gol de elio wittrón camiseta número 20 a los 23 con 50 de la parte inicial recorta engancha hacia el centro se quita está y a larga distancia le pega al raso pegada al palo lucchetti no se la come toda lucchetti gris quiere decir por la colocación que tiene wittrón por la zona donde viene wittrón el guardameta tiene que estar a primer poste es un disparo de rutina para un guardameta que esté colocado normalmente en primer poste sabrá dios donde andaba lucchetti cuando quiere reaccionar él está mal parado se tira de dónde está y no le llega a la pelota el mérito de elio intentar el disparo de media distancia pero si se la come guardameta se animó el wittrón y empujó y aquí viene alex herranz atención 2 a 1 no me digan sin disparo en bien viene el gol gol de monterrey está ganando el campeón de méxico que le digo en un minuto y medio le dio la vuelta al partido alex fernández camiseta número 9 los 24 con 55 un minuto y cinco segundos después del error de lucchetti al disparo de wittrón llegó alex fernández y en la cara del argentino arremata en dos ocasiones caniza el dato recorre deja en el terreno al pilón chávez mano a mano quedó el pone adiós a wittrón el centro el segundo palo va martínez a martín ah 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 Gol de Santos Laguna de Torreón, gol de Johan Rodríguez, camiseta número 18, a los 36.51 de la parte inicial, el centro del poni Ruiz cuando lo dejan mano a mano, adiós Agüiterón, se entra el segundo palo, Martínez, ¿dónde está Martínez? Le pone la cabeza a Johan y para adentro, por fin pudo el poni quitarse la marca de Uitrón, no lo había hecho, o si lo había hecho no había encontrado el espacio, en esta jugada muy bien poni, muy bien el servicio, pero muy mal el arquero, y dijimos que Luquetti se comió el primero de Monterrey, también tenemos que ser justos y decir que Martínez se come el empate de Santos. Partido caliente, partido del norte, y aquí el poni tocando para Caniza dentro del área, Flavio, sigue Caniza, centro, Rogerio se alcanza a rechazar, no quiso chocar a Rogerio porque le hace penal a Caniza, y Caniza como que pensó que el brasileño le iba a venir con todo, y fue, esto me va a tocar, pero Flavio muy inteligentemente saca la pierna, y si te tiran, te excibes, y ya Caniza tuvo que reaccionar, ve cómo saca la pierna el brasileño, Flavio, cuando ve que ya no va a llegar. Bien Rogerio, aguantando con todo, porque por ahí lo toque y le marcan penales, tiro de esquina, la pelota, rojito, gol, hay un silbatazo, hay una falta, reclamando Héctor López con todo, Ergio Silva dice que el 3 a 2 de Santos no será. Está marcando una aparente falta del mismo Héctor López, es por ello que de inmediato el central Santista es quien le reclama, y ahora Jarek Borgetti recibe tarjeta de abonestación también con los reclamos. Pues habrá que ver, porque la verdad la juega es tan rápida, primer palo que, pues da lo mismo que marque, no que no marque, habrá que ver. Claro que estamos muy cerca, seguramente en el lugar habrá que ver, a ver. Pues no parece, la verdad, yo creo que no hay falta, pero bueno. La verdad no parece, en esta toma que le mandaba Isidro Rodríguez, la verdad no parece falta. Me parece que se empieza a meter en problemas 6-5, lo cual es raro. En este torneo lo mencionaba, pues ya lo sentaba también André Marín, ha tenido muchos problemas. El Tato Noriega, entre 3, con Fabián Esai, la baja con el pecho y finaliza en los primeros 45 minutos. El Terreno Pena va con el árbitro central, le reclama a Medio Santos Laguna y nosotros. Hacemos una pausa desde el Estorio Corona de Torreón. Viajamos a la Jusco, a la capital del país, y en el complemento de Coahuila, Emilio Fernando Alonso. Sí, era como lo esperábamos, bastante disfrutado, pero yo creo que ahorita vamos ya por buen camino. Bueno, esperemos concretarlo en el segundo tiempo para sacar los 3 puntos. No, nunca me ha gustado hablar de esto, pero yo creo que sí hubieron unas cositas, pero hay que jugar contra todo, ¿no? ¿Qué espera para el segundo tiempo, Gabriel? Redoblar esfuerzos para salir adelante y sacar los 3 puntos, ¿no? Gracias, qué suerte. Gracias, amigos nuestros, al Estadio Corona de la ciudad de Torreón, en la comarca Lagunera, a punto ya de iniciar la parte complementaria. Antes, vamos con lo que no se vio. Vean a Luis Fernando Tena, cómo llega, junto con parte de su cuerpo técnico, a quitar a sus jugadores del árbitro Sergio Silva. Y en un instante más, verá usted aparecer a Daniel Alberto Pasarela, el director técnico. Allá viene en el fondo Daniel Alberto Pasarela, el director técnico de Monterrey, también para lo que se ofrezca. Y la realidad es que dijo Pasarela, que es muy vivo, aquí arranca la segunda mitad. Vamos a ver, no sé a qué me condicionan al árbitro para el segundo tiempo. David Medrano Félix, un placer saludarte una vez más. ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas, mi Robert? Aquí estaba presente, nada más teníamos unos pequeños problemitas. Nada más comentarle a la gente, ¿no? La manera en cómo despidió y cómo recibió a Sergio Silva al término del primer tiempo. Dentro de Arellano, salto de Franco, cabezazo de Jorge Campos, varón afuera, saque de esquina para los rayados del Monterrey. La gente de Santos ya le reclama todo a Silva. Va a ser un segundo tiempo difícil. Ahora ellos argumentaron una falta de Guillermo Franco sobre Campos cuando va a buscar la pelota. Va a ser complicado para el Silvano. Y aquí la vamos a ver, el salto del Guille Franco. Fue limpia, ¿no? Dentro de Luis Pérez, pelota, primer poste, salió mal, Lucchetti. Cabezazo de Franco, gol. El Monterrey. Guillermo Franco se levanta en el área, primer poste. Se atoró Lucchetti y Monterrey le está ganando 3-2 al Santos, laguna de la comarca. Sigue siendo un partido de volteretas, Emilio. Empezó ganando Monterrey y empató Santos. Se puso en ventaja Santos, emparejó Monterrey. Y ahora de salida, en el segundo tiempo, en una jugada de táctica fija, Monterrey con este hombre, Guillermo Franco, otra vez se pone en ventaja. Y otra vez el arquero de Santos se equivoca. No hace una buena salida, se queda prácticamente a la mitad del camino. Y por eso, Emilio, el remate de Franco va a puerta. Vean, Lucchetti va, siempre no, y adentro. Palmeiros que pierde la pelota aquí, chocando con Ismael Rodríguez. Guillermo Franco tiene el balón. Segundo gol de la campaña para el argentino. André Marín Monterrey ya está arriba, 3-2. Y con varios goles de cabeza, con errores de los porteros, varias golas de táctica fija. Y Santos, Emilio, tiene que olvidarse del árbitro, ¿eh? Y ponerse a jugar. Sí. O sea, te digo una cosa, David, no han podido. Exactamente, André. Es que eso vamos. Están culpando a todo el silbante. Tienen que meterse al partido. Qué buena pelota para Alex. ¡La balón! ¡Qué balón le puso el cabrito arellano a Alex Fernández dentro del área! El brasileño la tiró fuera. Perdón a Monterrey, aquí pudo prácticamente, si no liquidar el encuentro, sí, estar muy cerca de ello. Monterrey está concentrado en el encuentro, sabedor de que se van a presentar las oportunidades. ¿Están? Y, por supuesto, también nos pidieron un saludo y lo hacemos con mucho gusto para el doctor Edelmiro Rodríguez. Y a todo el personal del Hospital Oca de Monterrey. Y aquí el Tato Noriega, no sabe de saludos, y manda la pelota fuera del campo. Le faltó saludar como Pelé. Buenas noches. Y otra vez salió mal Martínez. Qué tarde tan complicada para los dos guardametas, ¿eh? Luquete ha tenido participación de desafortunidad en dos goles de Monterrey. Aquí Martínez se regala en una pésima salida. Para su fortuna, el remate de Tato se va apenas arriba. Y atropelló, me parece que al tilón de fea manera, Roberto. Sí, se llevó un fuerte golpe el jugador Reggio Montano. Y en un centro que apenas logra conectar José Antonio de Noriega, desvía lo suficiente el balón, aunque pasa muy cerca a la portería de Ricardo Martínez en otra mala salida del guardameta de la Sociedad del Norte. Aquí lo va usted a ver. ¿Ven a Ricardo? ¡Pum! De frente choca con el tilón Paulo César Chávez. Allá en la silva chiapánica. En Tuxla Gutiérrez, la capital de ese hermoso estado de nuestro país. Tiene el poni, dentro que tapa a Rogerio. De atrás, el Tato, pelotazo, directo al árbitro que dice Chiga. Hasta el silbato le tumbó a Emilio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala suerte, caray! Buena pelota del cabrito. Entra al área Franco, se quitó a López, sigue Franco, tiro. ¡Gol! ¡El Monterrey! ¡Qué jugaba de los rayados, aprovechando el rebote del árbitro! Tomaron en contraataque a Santos, lo que decía David, la defensa mal parada. Y qué forma de culminar del Guille Franco el contraataque. ¡Cuatro, dos! Lo habíamos apuntado, Emilio. Está, la verdad, el silbante muy dolido. El pelotazo de Tato le dio prácticamente en el rostro. Y lo habíamos apuntado, Emilio. Era muy temprano en el partido para que Santos ya estuviera tan mal parado en el sector defensivo. Frente a un equipo como Monterrey, que no le puedes dar tantos espacios. Y aquí, Franco toma en el espacio largo a Héctor López, se lo quita. Y asegura el golpeo de la pelota con un arquero que sale a tratar de cerrarle el ángulo. Mala fortuna para Santos que el disparo del Tato haya pegado en la humanidad de Sergio Silva. Y qué contraataque tan culminante, André Marín. Sí que es muy curioso, ¿no? De un tiro a gol de José Antonio Noriega, que da en el árbitro, se provoca el cuarto. Ya lo venía advirtiendo Monterrey. Y lo hacen muy bien el partido que le estaban poniendo con los espacios que le gustan a Daniel Pazarela. Lo maneja muy bien Guillermo Franco, lo maneja muy bien Alex. Hoy no ha aparecido tanto Jesús Arellano. Pero esta gente de tal no falla en el área. Cuatro, dos, ya tienen dos goles de ventaja. Difícilmente el Monterrey va a perder el partido de hoy. Santos quizá estaba viviendo su mejor momento en el segundo tiempo. Cuando viene esta jugada donde Monterrey ratifica su ventaja. Un partido la verdad emocionante, espectacular para la gente que nos está siguiendo. Empezó la pelota del Pirata para Alex. Que entra al área, tiro por arriba del arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Monterrey! ¡Qué pelota del Pirata Castro a Alex! Y voy con André Marín que estuvo diciendo desde el primer tiempo que el Pirata era un balón de ahí en el medio campo. André Marín, cinco, dos. Cinco, dos. Bueno, aquí queda más que demostrado que es años luz en este momento en el fútbol mexicano y para el Monterrey. Hector Casos del señor Ledesma, ¿no? Aprovechan los espacios. Se mueven muy bien Guillermo Franco y Alex. Cuando el equipo rival les da un poquito de libertad. Lo aprovechan perfectamente y Alex no falla. Tienen gente con mucha experiencia. Con un técnico que les exige los 90 minutos. Les grita, les dice, los pone, los regresa. Les dice de todo. Pasarela. Lo siguen al pie de la letra. Cinco le ha metido ya Monterrey a Santos. Que en partido y medio Emilio ha recibido ocho goles. Carellano que es desequilibrante del espacio abierto. Puede completar la media docena por ahí de una jugada. Dentro del Pony Ruiz salió Ricardo Martínez. Ahora sí salió bien pero despejó mal. El tiro de cariño lo desvió el pilón Chávez. ¡Jaque de esquina! Hijo, qué difícil. No sé si por la lluvia también ha sido esta tarde para los arqueros. Se duele bastante. Jerez Borgetti todavía está con algunos problemas en la pierna. Después de este intento de desborde sobre Diego Arbaz dentro del Pony. Pelota a primer poste. Peinó Héctor López. Una serie de rebotes. ¡Gol! ¡El Santo! ¡Una serie de rebotes dentro del área! Me parece que la pelota al final rebota en un defensor del Monterrey. Pero no estoy seguro. En el centro. Allá va Ricardo Martínez y vuelve a salir mal. La pelota rebota así en un jugador del Monterrey. Que es Guillermo Franco. Y va para adentro. Estamos 5 a 3. Autogol de Guillermo Franco. Es una jugada, es un accidente del fútbol. Entre el remate de Jerez y el despeje del defensa. La pelota le pega a Guillermo Franco. Que no se la puede quitar de encima. Y se va al fondo del marco. Para darle un hilito de esperanza a Santos en este partido. Este es Daniel Alberto Pazarella. Qué buen trabajo con el Monterrey. Bueno de verdad. El Kaiser Pazarella. Qué futbolista era. Centro de Fabián. Está ahí pelota en el área. ¡Busco! El contrarremate de Jerez y gol. ¡Gol de Santos! ¡Qué balazo de hueso Martínez! No se puede quedar con la pelota. Aquí la vemos. El centro de talla es excelente. ¡Punto la banca de pecho! Martínez no sabe dónde queda la pelota. Y llega Borgetti para empujarla. 5 a 4. Quedan 6 minutos. Y todo puede pasar. Va a ser un cierre dramático. Niño con un Santos. Que ahora sí va a meter el corazón por delante. Porque se dan cuenta de que están a un gol. De por lo menos salvar este partido. Y vosotros lo mencionamos. Algo debe tener para haber sido contratado. Por 5 millones de dólares por el Manchester City. Que tiene. Qué manera de golpear la pelota. Aunque le sale a la humanidad el arquero. Por la potencia no se puede quedar. Y Jerez que acompaña. Porque si no. Me da la impresión que Martínez llegaba a sacar la nueve. Y aquí no podemos decir que es un error de Martínez. A esa distancia Roberto. Un balazo como el de Buoso. Mucho hizo Ricardo con no quitarse la verdad. No había hecho mucho Matías Buoso. Y ahora sí tuvo fortuna en esa jugada. Y viene una jugada complicada para Monterrey. Una falta ahí de César Adame sobre Pedro Jiménez. Ya no está Héctor Altamirano. Pero bien pudiera ser Rodrigo Ruiz o Fabián Estai. Quien aprovecha esta oportunidad. Vamos a ver. 40 minutos de tiempo corrido. Segunda mitad. La falta exigió de Adame. Jaló ahí a Pedro Jiménez. Cierro de partido. Pasarela que pensó que el encuentro estaba en la bolsa. Hizo algunos ajustes. Se da cuenta de que va a sufrir hasta el final. Y Santos, Emilio. Con el corazón por delante. El cuadro norte. Ahí está el árbitro dialogando con Elliot Huitrón y con Flavio Rogerio. También con Jared Borgetti. Ah, le está pidiendo al sonido local me parece, ¿no? Que no arrojen objetos a la cancha. Algo tiene Héctor Castro. El pirata, ¿sí? Tiene un corte, ¿no? Así es. El pirata Castro. Con sangre no puede jugar. ¿Sí? El árbitro está sacando de la cancha a Héctor el pirata Castro. ¿Sí? Eso está muy claro. ¿Y lo amonestó? Sí, porque no se quería salir. Se va a cobrar ya el saque de esquina. Dentro del poni. Guoso en el remate. Balón afuera rebotado en Barragán. Saque de esquina de nuevo. Ahora parecía falta ahí de guoso sobre Barragán, ¿eh? Era, era. Lo caló de la camiseta, pero Sergio Silva dice, venga, tiro de esquina mejor. No se dio cuenta. Dentro del poni. Sale Martínez. Rechaza mal. Está ahí en el tiro. Ahí quedó la pelota. La sacaron finalmente los defensores del Monterrey. Todavía Santos con Carlos Cariño. Qué manera de terminar este duelo. El toque viene para Jorge Campos. 42 con 45. Palmeros. Dentro del área, Denis. Se quitó al tilón. Sigue Caniza. Saca a centro. La busca Buoso. Llegó a Dame primero. Pedro Jiménez la dejó correr. Buscaba la falta. Va a entrar al área. Dentro la tiene Buoso. Buoso pisa la pelota. Busca la media vuelta. No puede tirar. La deja para Pedro Jiménez. Moloto que se va por arriba. Toco para Palmeros. Que busca la devolución. No. Prefiere buscar un compañero desmarcado. Adame le comete falta. Que el árbitro señala. Balón favorable para el cuadro lagunero. Todo mundo buscar el remate, sí. Hasta Luquetti va. Ya se paró Luquetti. Aunque sus compañeros y el técnico la dice. Vaya, vaya. ¿Qué más? Para que cierre esto. Dentro del poni. Remate de Buoso. El gol. Gol. El santo. Martín Matías Buoso. Cabezazo que va al fondo del arco Batiendo a Ricardo Martínez 5 a 5 el juego Minuto 47 y medio de la segunda mitad Mencionábamos Emilio antes de que entrara Algo debe tener este hombre Si lo trajeron, si pagaron tanto dinero, si lo han aguantado Y me parece que ha sido hoy la clave para que Santos rescate el empate Porque él generó el 5 a 4 y aquí como flecha se tiende el señor Alonso Para el 5 por 5, que reacción y que partido estamos viviendo Lo decíamos Emilio, para anotar a Monterrey Los 5 goles fueron en centro y le anularon uno Y aquí se el del árbitro y se acabó el partido ¡Vaya juego! A nombre de Cristian Martino Licuri De David Medrano Félix De André Marín, de Roberto Fernández Soy Emilio Fernando Alonso, gracias, buenas tardes Quedan de aquí, Santos y Monterrey 5 a 5 5 a 4 5 a 5 5 a 6 8 a 9 11 a 11, 5 a 8 11 a 12 12 a 15 23 14 18 18 20 Gracias.